¿Qué es el plan de la producción? Estamos aquí para lanzar aquí en el distrito de Chaca, provincia de Huanta, Centro Poblado de Purús. Nosotros hemos venido a articular este trabajo conjunto con las autoridades porque trabajar preventivamente antes que lleguen, en este caso, las heladas, es avanzar por el desarrollo del centro poblado, del distrito y la provincia. Ustedes ven aquí hay una feria, pero además los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, las casitas calientes que ya hemos entregado hoy, hasta hoy 35, y vamos a seguir entregando no solamente aquí en Purús, sino también en los diferentes centros poblados del distrito y de la provincia. Es un compromiso que tenemos para avanzar y garantizar que los niños y los adultos mayores, que son la prioridad en cada uno de los hogares, tengan dormitorios que tengan aproximadamente 11 grados de calor en la noche. Tenemos y queremos avanzar con el desarrollo, así que nos hemos comprometido a trabajar muy fuertemente en toda la provincia con el cierre de brechas de acceso a servicios básicos, porque es la forma como avanzamos en el desarrollo. Si tenemos agua, vamos a reducir la nutrición crónica infantil y con la anemia, ven aquí que hay un trabajo muy fuerte en la campaña informativa para el consumo de multimicronutrientes, para que las madres lleven a sus niños a sus controles de crecimiento y desarrollo. Se está haciendo dosaje para identificar si es que hay más niños con anemia, por lo tanto es un trabajo articulado. El desarrollo y sobre todo la llegada del friaje y las heladas a nivel nacional no nos va a coger desprevenidos, estamos llegando con anticipación y ese es el motivo de estar aquí. Nosotros vamos a intervenir básicamente viniendo a las comunidades a fortalecer sus capacidades para mejorar sus capacidades productivas, en este caso puntual de Purús, en el tema de papa, quinoa, oca, producción de queso, para que sea mucho más sostenido y efectivamente en articulación con Foncodes, que también a través de Jacuigüiña y viene trabajando ya, es ahí donde tenemos que trabajar articuladamente juntos para poder hacer efectivamente de Purús y de Huanta un distrito mucho más productivo y sostenible.